Arranqué, surgió de la nada, no fue algo planificado realmente. Un día me animé a coser unas libretitas, las pinté y las cosí, y las ofrecí, y de pronto, bueno, me empezaron a pedir un montón, y bueno, como que se me empezó a ir de las manos un poco. Me pasaba un montón de tiempo dibujando, porque hacía tapa por tapa, y bueno, después empecé a mejorar el proceso productivo, conociendo algunas otras formas que existen en el sistema de la papelería. Bueno, al principio yo dibujaba todas las tapas, y lo que hago ahora es hacer los dibujos, pero los digitalizo, entonces me da otro margen para poder producir mucho más, mucha más cantidad. Y bueno, nada, al principio era como todo muy casero, le decía yo. Artesanal. Artesanal, pero de a poquito, o sea, fui conociendo, como te dije antes, diferentes maneras de hacer las cosas, y probando, y haciendo cosas mal, y todo. Y hasta llegar a lo que creo que hoy sería como el producto, como la mejor forma de hacerlo. Me fui comprando máquinas para hacer las cosas, tengo todo el taller ahora en mi casa. Pero sí, o sea, fue un avance que fue progresivo, no fue algo planificado, y el cambio que hubo en los cuadernos se nota, o sea, si ves un cuaderno de los primeros, se nota mucho el cambio de los que son ahora. Y por lo general uno a veces es crítico de eso, seguramente con lo que decís vos también. Una de las últimas cosas que necesitaba como hacer era que laminarle las tapas para que no se arruinen, porque a mí me dolía que se les arruinen los cuadernos, y fue lo último, la última adquisición que hice para mejorar la calidad del producto, y bueno, ahora sí, ahora sí estoy tranquila con que los productos se van y pueden durar un montón de tiempo, los pueden llevar para todos lados que no se van a laminar. ¿Qué utilidad pueden tener, digamos? Bueno, yo hago cuadernos, hago diferentes tipos de cuadernos, pero como mi base, digamos, son cuadernos como para inspirar a la gente que se anima a crear, a que, digamos, pueden hacer un montón de cosas, o sea, son cuadernos más que nada inspiradores, trato de llamarlos así. Además que las tapas suelen tener frases, o adentro siempre pongo frases y cosas, pero hago cuadernos desde rayados, punteados, hago agendas, y de diferentes tamaños, libretas, tipo todo para crear y que la gente se anime a crear desde la escritura o hasta dibujar. Esto del diseño puntualmente y cómo uno trata de buscar diseños innovadores, inspiradores, como vos decís con las frases, ¿no? Sobre todo para la autoestima, digo, a veces. Sí, sí, tienen varias, casi siempre en todas las ediciones que hago, trato como de hacer diferentes ediciones, de cuadernos, de agendas, hago bastantes también tapas, como para que la gente tenga para elegir una variedad. Por el momento solo hago de mujeres, me estaría costando llegar al público masculino, pero bueno, ya le vamos a poder entrar. Bueno, en realidad las mujeres son las que más usan la agenda. Sí, las que más usamos, pero por ahí me piden hombres y me dicen, che, tenenos en cuenta. Pero por ahí los dibujos que hago son como con muchos colores y me cuesta mucho como llevarlo para ese lado y que no quede como cualquier cosa. Bueno, ¿qué significado tiene ese nombre y que vos elegiste para esto? Bueno, liberté, no me acuerdo muy bien cómo surgió, me gustó la palabra, o sea, que significa libertad en francés. Y yo creo que yo ahí encontré, como te digo, yo fui creciendo a la par del emprendimiento, que ahora ya es un negocio, y creo que yo ahí encontré la libertad para hacer lo que yo quiero ser, para hacer un montón de cosas y creo que de ahí, o sea, como que no sé si lo pensé al principio, pero ahora encuentro ese significado, como que ese es mi lugar, yo digo que es donde siempre soy feliz, en ese lugar, y bueno, creo que esa es la libertad que tengo de ser lo que siempre quise ser, quizás, no lo sé, desde chiquita dibujé, siempre me gustó mucho dibujar y hacer de todo, y como que siempre soñé hacer algo con las cosas que hacía, y de pronto se dio esto que no lo esperaba, o sea, realmente no fue planificado, y nada, creo que ahí tengo la libertad para ser quien quiero ser o mi mejor versión, digamos. Exacto. ¿Y a qué atribuís vos que, bueno, que este emprendimiento personal haya crecido tanto en este último tiempo? Bueno, la verdad es que como que hay mucha gente que le gusta, que es fanática de la papelería, que le encantan los cuadernos, y esa gente, bueno, es muy fanática, y si no, después hay un montón de gente que no sabía que le gustaba, y que encontró ahí como también su espacio, pero, bueno, creo que porque los diseños son como muy creativos, con muchos colores, de nuevo, las frases son frases lindas, inspiradoras, y yo trato de comunicar en mis redes que esto de que la gente se anime, de que todos podemos ser lo que queramos ser, que hay millones de posibilidades, bueno, yo confío mucho en el universo, y se llama Libertad de Universo de Papel, porque siento que, bueno, como cada uno tiene sus creencias, Dios, el universo, la vida, lo que sea, yo creo que somos creadores de nuestra vida, y de que a partir de nuestras decisiones, y de hacernos cargo de las decisiones, podemos crear la vida que queremos, así que creo que por ahí le entro a la gente que le gusta eso, me parece. Exactamente, y cómo lo ves a futuro, este emprendimiento, tenés, digamos, algún otro proyecto. Sí, por ahora, ahora salen las agendas 2021, en breve, estamos, dice, le estoy diseñando, yo ahora trabajo con una amiga, una amiga que ya está viendo acá de San Carlos, que es mi hermana de la vida, que ella se encarga de la parte de producción, y yo estoy haciendo toda la parte de diseño, empezamos a hacer ventas mayoristas, ahora hace poquito, bueno, como ya te digo, se vienen las agendas 2021, y por ahora eso, que es como el producto fuerte de la temporada, vamos a ver cómo sale después de esta pandemia, pero no, confiamos en que se van a vender, el año pasado fue muy exitoso, muy exitosas las ventas de las agendas, y también las agendas tienen un montón de cosas, mensajes, actividades para hacer, un montón de cositas re lindas, y por ahora eso, yo digo que voy dejando que fluya, y que me lleve para donde tienen que ir, y yo voy escuchándolos. Seguro, seguro. Las redes sociales, hoy por hoy, bueno, son, digamos, el canal por donde se venden muchos artículos, ¿a ustedes les dio resultado también? Sí, yo empecé con Instagram y con Facebook, pero ahora solamente estoy yendo por Instagram, porque por ahí mi público es por ahí, tendría que ajustar un poco el tema del Facebook, pero sí, yo tengo el Instagram, que es libertad.universo de papel, y ahí, bueno, aparte de subir los productos, yo trato de que sea más como un lugar donde la gente encuentre inspiración, como ya dije, y que sepan que pueden crear y hacer un montón de cosas, entonces, aparte de los cuadernos, hay un montón de contenido que es inspiracional. Pauli, ¿esto lo hiciste todo con recursos propios? Sí, 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 sí. Yo arranqué y me tiré a la pileta, yo trabajaba en otros lugares igual, y me compré la primera máquina, que era una anilladora, cuando apenas arranqué, a la que te diga los 15 días que empecé a publicar los cuadernos, y bueno, después todo lo demás sí, fue con ayuda y prestando de a poquito, en cuotas, ahora ya tengo un montón de cosas en el taller, igual hace poquito, bueno, adquirí el crédito del Estado y un crédito que dan en Santa Fe también, para ayuda a emprendedores, pero si no, sí, siempre así de a poquito. Qué bueno, bueno, que pudiste acceder a esos créditos, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, yo no sabía, y creo que también eso está bueno contarlo, que hay un montón de ayudas para emprendedores, yo ahora estoy en Santa Fe viviendo, pero bueno, supongo que acá también debe haber, y que son accesibles, digamos, y que está bueno a veces, yo la verdad que nunca supe que había ese tipo de créditos, y que eran accesibles, siempre pensé que era como para gente que, a lo mejor tenía una empresa, y realmente en Santa Fe está ADER, que es una agencia para el desarrollo de Santa Fe y la región, que está bueno, y realmente podés ir y contar tu negocio, lo que querés empezar a hacer y te ayudan, así que eso está bueno también como para la gente que quiere empezar, no tratar de pedir ayuda o ver, porque la situación no está muy fácil ahora, pero hay que animarse. ¿Te ayudó un poco la pandemia, digamos, en este sentido y con esto finalizamos? Sí, yo justo volví de viaje cuando arrancó la pandemia, y bueno, al principio como que dijo, bueno, hay que quedarse, vamos a ver qué onda, y empezó a hacer dibujos para pintar y se los regalaba la gente, o sea, los subía en el Instagram para que la gente los descargue, viste que en ese momento todos estábamos medio creativos, y la verdad que yo dije, bueno, esta gente que me sigue por los dibujos en algún momento pueden ser posibles clientes, viste que es una cosa de dar y después uno siempre recibe, pero sí, empecé con eso, y la verdad que la gente se sumó un montón, les encantó, o sea, subí un montón de dibujos y la gente los imprimía, bueno, me etiquetaba, y la verdad que en las redes se fomentó mucho, se viralizó bastante, y después, bueno, cuando ya vi que la situación no da para más, tuve que volver a las ventas, y la verdad que revien, la gente me llevó un montonazo, así que la verdad que bien.